Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy. Ahora ya sabéis que Gustavo Adolfo Bécquer estuvo en Beruela y allí escribió sus rimas y leyendas. Un consejo os voy a dar. Ser románticos, pero románticos como los de antes, no como los moñas esos de ahora. Y si os batís en duelo por alguna dama, cuando el padrino os diga, dad diez pasos y os volvéis. Vosotros os dais dos, os volvéis y le pegáis un tiro al otro. Quedaréis como unos mierdas, sí, pero como unos mierdas vivos. Y otra cosa, rimas en consonante, que es más gracioso, que mola más. De hecho, yo os he preparado una rima consonante para despedir el programa. Ahí va. Si te ha gustado el programa y mucho tú te has reído, pues espera hasta las doce y verás el repetido. Venga, hasta la próxima. Yo me quedo aquí con lo mío.